¡Suscríbete! Los seguidores de Instagram y obviamente de aquí del canal me han preguntado ¡Eh, chaval! ¿Por qué no personalizas una de tus guitarras? Es una pregunta que me la hacen constantemente Y dije yo, bueno, pues vamos a hacer un video, ¿eh? ¿Por qué es el motivo del que yo no he personalizado hasta ahorita una guitarra? No lo descarto, pero por el momento no lo pienso hacer Y les voy a dar el motivo, ¿ok? El motivo por el que yo no personalizo mi guitarra Es porque he escuchado de muchas personas No he tenido la experiencia propia Pero he escuchado de personas que dicen Que cuando personalizan las guitarras, la guitarra pierde el sonido Se escuchan como más opacas, ya el sonido no es el mismo Más si personalizas la P3 Que la P3 viene siendo la natural, que es esta guitarra ¿Por qué? Porque obviamente esta no tiene, es pura madera Nada más creo que le ponen un poquito de barniz O algo así como para que se vea un poquito La madera con más calidad, creo yo ¿Verdad? Entonces es el motivo por el que yo no personalizo ninguna de mis guitarras De hecho, gracias a Dios, he tenido la oportunidad Y me siento halagado porque La compañía de Signature Castus Quintos Algo así, si no lo estoy pronunciando bien En la pantalla le va a aparecer este El nombre de la compañía Yo pienso que muchos de ustedes que nos siguen acá ya la conocen Que se hizo famosa y se está haciendo famosa Porque ha personalizado guitarras Del género de las guitarras A Hijos de Barrón, a Jesús Ojedas Y está de más mencionar a todos los artistas que le ha personalizado Porque son muchos Me tardaría mucho mencionando a cada artista Ellos otra vez nos contactaron Que si queríamos hacer una colaboración con ellos La colaboración era que Ellos nos iban a personalizar una guitarra Y nosotros obviamente íbamos a ir a un evento de ellos A la promoción y todo ese rollo ¿Verdad? Y honestamente, si iba a dar Si, si iba a dar honestamente Yo me puse contento cuando Nos dieron esa oportunidad Pero por X motivo Por X razón Ya no se dio Y dijimos, pues no ¿Verdad? En su momento si quería yo personalizarla Pero cuando empecé a escuchar que personas decían Que cuando las personalizas Pierden el sonido Pierden el Ya no es lo mismo Porque tú estás acostumbrado a ver una P3 así natural Y después le pones, no sé Unas 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 flamas O ya sea Un tigre Un león O lo que es típico En las guitarras del regional De Del género cierreño Entonces Por ese motivo Fue que dije yo ¿Sabes qué? No quiero que mis guitarras pierdan el sonido Que traen de fábrica Y si se me hizo como Como que Si tiene Tiene este sentido Porque pues obviamente Si le cubren de De pintura Ya el sonido Creo que ya no es el mismo ¿Me entiendes? Sería Sería otro sonido Y por eso fue la razón Que yo no las personalizo También otra vez tuve la oportunidad De que Mario Arredondo Este Me la personalizara Porque él ya hizo su compañía De eso también Este De Y gracias a Dios Le está yendo bien Así que Mario Si estás viendo este video Viejo Muchas gracias Un saludo Y fuerte abrazo para usted Este De hecho por ahí también Tengo unos covers Que grabé con él Cuando conocí a él Ahí en la casa del perro Vean y chequenlo Está aquí en el canal Si no Se lo voy a dejar aquí En el link de la descripción Para que sea más fácil Para ustedes Él también otra vez Me dijo Que él me la personalizaba Obviamente yo le iba a pagar Lo que él cobraba O lo que cobra la compañía Este Para poderme personalizar De hecho la guitarra Ya se la llevaba a él Este Vino aquí a la casa Vino a visitarnos Estuvimos tocando un ratito Hicimos unos videitos Y llegamos a la conclusión De que Simón Se la iba a llevar Y en un mes aproximadamente Este De cuando él regresara De Sinaloa para acá Me la iba a traer Entonces Cuando él ya se iba Ya llevaba la guitarra Se bajó Nos despedimos Va que te vaya bien Y todo el rollo Entonces yo bajé Y lo alcancé En el parking Y le dije ¿Sabes qué viejón? Honestamente mejor no Y el motivo Porque dije que no Era porque en ese momento Económicamente No estaba bien ¿Me entiendes? No tenía lo económico Para Para yo decirle a Mario ¿Sabes qué? Llévatela Aquí está el dinero Y cuando ya me la entregues Te doy la mitad Y entonces dije yo En ese momento Si tenía la primera mitad Pero dije ¿Qué tal si cuando me la trae? No tengo el dinero Voy a quedar mal yo No me voy a ver bien Y eso a mí no me late ¿Me entiendes? Entonces pues Ese fue el motivo De que decidí De que Mario no se la llevara Sentí una pena Porque pues ya Ya habíamos apalabrado Todo y todo el rollo Y pues para que el último Dijera yo ¿Sabes qué? Mejor no Entonces yo pienso Que por algo pasan las cosas Y no se diga Es porque pues no No es para mí Y yo personalizo Mis guitarras Les digo No lo descarto Pero a lo mejor En un futuro A lo mejor Me anime y personalice una Para sacarme esa duda Y pues nada Entonces este Ahí está Ahí está este De Respondida su pregunta Que siempre me andan preguntando Por ahí Por los mensajes privados De por qué Por qué no personalizo una Entonces ese es el motivo Plebes Así que si tú también Compartes la misma opinión O si tú ya personalizaste Una guitarra Y Sientes que tu guitarra Perdió el sonido O algún defectito Déjamelo saber en los comentarios Que sería de mucha ayuda Para mí Y para todos los seguidores Del canal Así que comparte tus opiniones Tu punto de vista Y si tú coincides conmigo O has escuchado Que personas dicen lo mismo También compártelo Deja tu comentario Que es free Es gratis Pues no pagas Por dejar un comentario Te invito a que te suscribas A nuestro canal Activen la campanita De notificaciones Y nos sigan apoyando Como lo han hecho hasta ahorita Síguenos en nuestras redes sociales Tenemos Facebook Tenemos Instagram Tenemos Twitter Snapchat Correos inéditos En Spotify En todas las plataformas digitales Compren nuestra música Síguenos apoyando Y nos vemos Hasta el próximo video